Con esta canción nos vamos a todo el callejón de Guayla Con esta canción nos vamos a todo el callejón de Guayla Con esta canción nos vamos a todo el callejón de Guayla Con esta canción nos vamos a todo el callejón de Guayla Con esta canción nos vamos a todo el callejón de Guayla Con esta canción nos vamos a todo el callejón de Guayla ¿Cómo, cómo? Vamos a bailar muñequita A ver quién gana Aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá Muévete, muévete ¿Para quién me provoca? ¡Ey! 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 ¡Ey ¿Quién nos dirá, Germán Tamariz, esa vueltecita?